La Ilaha, Ilalla La Ilaha, Ilalla La Ilaha, Ilalla La Ilaha, Ilalla Manana Rabun Siwa La Ilaha Salamu Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh Paz y bendiciones para todos ustedes Queridos hermanos Vamos a hablar una vez más acerca de la conducta que la gente tiene que Debe uno seguir, debemos seguir ¿Por qué? ¿Quién no quiere que Allah le ame? Que Dios le ame Cuando Dios ama a una persona, le prueba Pero uno debe tener paciencia Cuando uno sufre, Dios le tiene algo mejor adelante Así que hay que tener paciencia Y hay que pedir a Dios mucho que nos ayude Según Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab Que Allah esté complacido con ambos Un hombre vino al profeta, paz y bendiciones sobre él Y le dijo, oh mensajero de Allah ¿Qué personas son las más amadas por Allah? ¿Y cuáles son las obras más queridas para Allah? El mensajero de Allah, paz y bendiciones sobre él Le dijo, le contestó Las personas más amadas por Dios son los más benéficos hacia la gente Los que más ayudan entre ellos Y las obras más amadas por Dios son Una alegría que das a un musulmán O que le disipes una pena O que le saldes una deuda, le ayudes Que les hacies el hambre, le alimentes O andar con un hermano que tenga una necesidad Que es preferible hacer un retiro Es mejor estar con un hermano que tiene una necesidad Es preferible hacer un retiro piadoso En la mezquita de Medina Por un mes, por ejemplo Y aquel que retiene su ira Dios le esconde su intimidad Su aura Y aquel que domina su coraje Mientras que él la quiere saciar Dios le llenará su corazón de esperanza El día de la resurrección Y el que anda con su hermano Que tiene una necesidad Al fin de aliviarlo Con la finalidad de aliviarlo Dios consolida sus pies El día donde los pies vacilarán Sirata Aladina Recuerdan El puente que vamos a atravesar Que va a ser muy difícil para muchos de nosotros Y ciertamente el mal comportamiento altera las obras Como el vinagre deteriora la miel Hermanos, ayudémonos unos a otros A veces estamos añorando Oh, quiero ir a hacer el hash Que es el peregrinaje Queremos Anseamos tanto este momento Que Dios nos puede dar mejores premios Que el ir a este acto Es mejor ayudar uno al otro Estar con alguien, con un hermano Hasta que salga adelante Ayudarle en sus necesidades Es preferible para Dios Que uno tiene un coraje tan grande Y en lugar de explotar Detenerse Cuando uno le reprocha algo al hijo Que hizo mal En lugar de esto Hablar tranquilamente y aconsejarle Más que darle de palos y gritos Y entre hermanos Me tomaste esto Te descubrí haciendo este mal O hablaste mal de mí En lugar de agredir Agredir a la gente O reclamar con esta ira Decir En verdad hermano Yo no esperaba esto de ti Pero yo te disculpo Te perdono Y de verdad No hagas estas cosas Aconsejala al mismo tiempo Porque esto te va a llevar A un camino muy Muy dudoso Muy franqueable para ti Te va a tirar A la desesperación De verdad Yo quiero todo el bien para ti Mejor haz el bien En lugar de lastimar a los demás Ayudadnos unos a otros Ayudadnos No solo tender la mano Sino cuando veamos Entre nosotros Que estamos haciendo mal Tratarnos de darnos De la mejor manera Con dulzura Con cariño Exhortarnos unos a otros Hermanito Hermanita De verdad esto es malo Mira que si te pasa así Es a causa de esto Ten Ten el temor de Dios Recordemos hermanos Ten el temor de Dios Para que un día de verdad Podamos Regocijarnos juntos En el paraíso Estos son A los que Allah más ama Los que Dios ama más La gente que se ayuda Unos a otros Que se dan la mano No se dejan En los momentos difíciles Hay que recordar La gente Que te ayuda Hay que recordar Esta gente Toda la vida Si alguna vez Tienes alguna diferencia Con esta persona No le dañes Nunca olvides El bien que te hizo Y la gente Que te hizo mal Olvídala Y apártate De los ignorantes De la gente Que no tiene conocimiento Ni tiene la guía Con él Ayúdale Y si no quiere Que le ayudes De verdad Pide a Allah Que tenga misericordia Allah es el perdonador Paz y bendiciones Para todos ustedes Hermanos La ilaha Illa Allah La ilaha Illa Allah La ilaha Illa Allah Amén